¡Enorme cabezazo! El balón pasó muy cerca. Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. Se emplea a fondo en el costado. Reus. No hay problema en afirmar que no fue uno de los mejores pases cruzados. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. La defensa tiene que replegarse. Buena carrera por el costado izquierdo. La pelota llegue. ¡Cabezazo bestial! ¡La metió hasta el fondo! Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hició en el rompimiento con extrema rapidez. ¡Eso es falta y tiro libre! ¡Y el balón atraviesa la línea final! ¡Royce! Esa jugada ni el portero se ha la esperado. Y juegan hacia adelante. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Desde ahí pueden vestir. Salió y es saque lateral. ¡Cortó el pase! Royce. Una muestra más de una buena defensa. ¡Milagrosamente le llega directo el balón! El Charabuí. Córdoba. Sigue conteniendo las amenazas, pero habrá que sacar provecho de la situación. ¡Milagrosamente por ahí! La alternativa ahora pasa para ellos. Forzaron saque de banda. Gilfey Sigurdsson. Intenta filtrar. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. ¡Busca colarla! Laporte. Se emplea a fondo en el costado. ¡Vaya cara de alivio que tienen los jugadores en la cancha y sobre todo en la banca! Vaya barrilla salvadora, señor Martinoli. Y no es lo mejor cuando llevas todas las de perder. El tipo tomó una decisión, corrió un riesgo y lo hizo bien. ¡Majrez! ¡Impresionante la jugada! ¡Buen trabajo por la derecha! ¿Y ahora qué? ¡Es una buena oportunidad esta! ¡Impactante cabezazo! ¡Está dentro! ¡Cada vez lo hacen más y mejor! ¡El árbitro toca el siluato anunciando el final de la primera mitad! ¿Qué opina, doctor, de la primera mitad? Tiene que tomar una decisión. ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segura intentando defenderlos? Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. ¡Dos a cero el marcador! ¡Buen primer tiempo! ¡El complemento se espera mejor! ¡Retomamos las acciones del partido! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Sijic! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Interceptó el pase! ¡Busca colarla! ¡Royce! ¡Están demostrando ser sólidos por toda la cancha! ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! ¡Embopé! ¡Peloto al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Majrez! ¡Va directo al arco! Lucas Lima intenta filtrar. ¡Messi! ¡Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada! ¡La mete por ahí! ¡Se viene el gol! ¡Le pega desde ahí! ¡El balón está en las redes! ¡La diferencia es de un solo gol! ¡Tenemos partido! Una vez que retomaron la posición fueron decididos rápidos y verticales. Esto es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Ahora la diferencia es de un gol solamente. El objetivo era marcar rápido en la segunda etapa y lo consiguieron. Momento justo de ir por el empate. Los rivales llegaron a dudar pero él nunca lo hizo. La Porte intenta filtrar. La Porte no pudo de veras meterla en esa. La idea no era nada mala. Señor Martinoli pasa infiltrado cerca del área. A final de cuentas quedó corto. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. ¡Mbappé! Y es una falta sobre Kahn. ¡Gun! 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 Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. Eso no existe duda, mi Cristian. Y salió el balón. Ese disparo nos dejó perfecto. Fue una gran oportunidad de frente al arco. Muy buen intento. Reaccionó rapidísimo, pero no logró definir. Kahn la ha recuperado. Kylfi Sigurdsson. La recupera. Recibe el balón. Seresta la buena o no. Grandiosa pelota. El balón para la derecha. Mbappé. Y ahora la tiene Kylfi Sigurdsson. Palón largo por arriba. Pues sí, es un fuera de lugar de Mbappé. Puede que lo hayan sorprendido en fuera de lugar esta vez. Este futbolista cae en muchas ocasiones en fuera de lugar, pero solo necesita una oportunidad. Kylfi Sigurdsson. Y ahora... Sijek. Busca colarla. Se pega la banda y llega la pelota a él. Sijek. Con un pase difícil. ¡Qué buena salida! Rackenick se emplea a fondo en el costado. Pelota al segundo poste. Una muy buena barriga. Una gran jugada. Justa y limpia. Córdoba. Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. Más tres. Esta va buena. Y la ganan de vuelta. ¡La agarró sabroso! Eso sí que pudo cumplir la ampliada ventaja. Qué bien lo hizo el arquero. Si no llega a parar esa pelota, el partido se habrá complicado. Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de... ¡Sijek! ¡Increíble! ¡Lovic! 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 De haber convertido, hubiera asegurado un partido. Seguramente está sumamente decepcionado. ¡Qué despido tan grosero! ¡Puede costarles el partido! Lucas Lima. ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Arte mete ese delante! ¡Mbappé! ¡Qué bueno! ¡Será más perdidos! Ahora, vuelve todo a comenzar. Espero que esto realmente abra el partido. No existe en el campo de juego alguien más que pudo haber hecho esa situación. El portero se quedó como embobado. Las cosas vuelven a estar como al principio. Mi inquietud radica si podrán sostener el esfuerzo para ir por la victoria después de haber conseguido el empate. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. ¡Vaya mano ya hace el robo! Carl Walker. Vivala. Córdoba. Tienen prisa para llegar al área. ¡Out! ¡Sinco que ya le pegó! ¡Esta va a ser su última, su última oportunidad! La mete por ahí. Y ahora es que imponente técnico de campeón. ¡Eso! ¡Vaya manera de definir! ¡Esto pone el listón más arriba que nunca! ¡Qué golazo! No tuvo problema para encarar de frente y anotar el gol. Hizo muy bien el mantener la calma. El portero no se la puso tan fácil. El final de este partido nos tiene con los pelos de pie. ¡Pegó directo! ¡Sigue sin poder anotar! ¡Está un fallando todo! Estos scrunchies están inspiradísimos y han generado un montón de oportunidades para gol. ¡Royce! ¡Cuidado que está muy buena! ¡Pelota controlada! ¡Atención con esta! ¡Ojo! ¡Aquí le va a dar! ¡La clavó! ¡Puede que ahora el partido esté definido! ¡Esto se la puso! ¡El árbol no se hagan la carpeta! Al final la historia fue cruel para ellos. Les dieron la vuelta del marcador. Tendrán que mejorar mucho en el futuro. Solo una estadística importa al final del partido. La única... ¡Atención con esta! ¡Esto se la puso! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.